En el de visita en el estado de Lara, la diputada y candidata presidencial a las primarias, María Corina Machado, afirmó que 40% de la producción industrial del país se ha visto mermada en los últimos 10 años. Durante el recorrido por el municipio Palavecino, Machado resaltó que está comprometida a rescatar la productividad de tierras, la generación de riqueza y el fortalecimiento de la empresa privada. Pasando por el Valle del Turbio, uno ve la destrucción de lo que significa el robo y el arrebato de tierras a fincas productivas. Por otro lado, Machado calificó como contradictoria la posición de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Estela Morales, en torno a la inhabilitación de Leopoldo López.